Ahí está, miren. Todo esto es un monte grande. Es para que le den refresco al lago. Y ahí están las mesas también, miren. En todo y por ahí hay mesas. En todo y por ahí. El monte es muy oscuro ahí para adentro. Voy para allá. Está muy bonito, miren. Bien chido, está ahí todo esto. Y así pueden disfrutar de este parque. Tienen bien este resuladito, el zacate. Bien cortadito el certe. Y ahí están los arbolitos que hacen sombra también. Está muy bueno, miren la mesa. Bien verde ya, como es el invierno aquí, el frío es el invierno. Y ahorita ya se está terminando el frío aquí. Y ya estamos este en... Ya creo que... Creo que este hoy es el último ya de marzo. Y entramos a abrir ya. O ya entramos a abrir ahora, creo, no sé. Pero miren. Está muy bonito. Y ahí están los botes de basura. Aquí está el trash can, como dicen. El trash can, trash del recycle. Y trash normal, azul. Regular. Y ahí está. Este parque está grande. Este es el puro parque. Pero como quiera, está bonito. Miren. Este parque aquí. Para acá. Todo bien ordenado, miren. Muy limpio. Porque antes tenían basura aquí en el piso. Pero ahora pueden ver que está muy limpio. Está muy deseado. Este... Antes. Tiraban un poco de basura en el puro piso. Pero ahorita ya por eso les ponen los meses. Y les ponen este... La... Botes de basura. Ahí hay botes de basura allá, botes de basura allá. Y ahí hay un montón de botes de basura más. Y ya quitan mesas. Y así. Cosas así mismo. Y ahí está. Muy bonito, miren. Está... Está bastante limpio. Está bastante chido. Para que puedan observar. Para que puedan observar. Se revistieron de hojas. Están bien bonitos. Pero se habían quedado sin ni una hoja. Botan todas las hojas. Y ya está. Se quedan como ese arbolito seco. Todos se quedan así. Con las hojas que se revistieron ya. Y está bonito. Todo está muy bonito. Bien aseado. Siguen habiendo botes de basura allá. Hay más botes aquí. Para que la gente no tire basura en el piso. Y ahí están los baños también. Todo aquí. No vengas más para allá. Cate. 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 Cate.